Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Este va a ser el último vídeo del año y más que un vídeo con todo lo mejor del 2017 o este tipo de listas que tanto suele haber por ahí, a mí me gustaría dedicar un vídeo al 2018, que es el año que entra, a ver qué nos podemos esperar en todos esos mundos que tanto nos gustan, como es el cómic, el cine y las fricadas en general. Así que bienvenidos a mi canal, comenzamos. Bueno, el 2018 va a ser un año bastante interesante, va a ser para empezar en el tema del cine de superhéroes o el cine friki en general, un año en el que va a ser continuista por un lado, porque no va a haber nada nuevo en los cines más allá de, bueno, tres películas de Mutantes, tres películas de Marvel, una película, si no recuerdo mal, de DC y una película nueva de los Spiderman de Sony con Veneno, a Mende, por supuesto, bueno, pues la película de Han Solo, que ya se comenta que Disney está preparada para un pequeño batacazo en taquilla, pero bueno, como digo, tenemos una película muy esperada como son Los Vengadores, que se espera que sea un registro rotundo, pero lo más divertido va a venir, yo creo, con las noticias que se van a fraguar dentro de las oficinas y que serán probablemente oficiales, y es que si se firma finalmente el acuerdo Disney con Fox, la compra de Fox, seguramente empezaremos a oír qué va a pasar con esto, es decir, cómo se va a traducir en el cine, vamos a tener un nuevo universo mutante en Disney, va a estar integrado en el universo Marvel, cómo va a afectar a las siguientes películas, porque recordemos que la fase actual del universo Marvel cinemático acaba dentro de dos años, entonces vamos a empezar a oír ya lo que va a ocurrir con la siguiente fase y probablemente si entran los Cuatro Fantásticos y Mutantes en juego va a ser completamente diferente, así que por ese lado tendremos noticias, no sé si buenas o malas. En 2018 tengo muchas ganas de ver los nuevos Mutantes y X-Men Dark Phoenix, son mis personajes favoritos, así que aunque voy con las expectativas altas porque me apetece ver ciertas cosas en el cine, sé que al final, bueno, pues no será todo lo que yo espero, pero bueno, tengo ganas de estas películas, y de, por supuesto, Vengadores Infinity War. DC, por lo contrario, creo que tiene solamente Aquaman el año que viene en cines y va a ser un poco complicado para la película porque no es desde luego la más esperada y con el último fracaso en taquilla de Justice League, yo creo que están esperando un poco ver cómo funciona en febrero Aquaman para decidir qué hacen con el universo cinemático Fox, si siguen adelante con todas las películas, si hacen un parón, porque hay un montón de cosas que suenan en la película de Shazam, la de Flash, Musas de Gotham, Sirenas de Gotham, que se llama Escuadros Bicida 2, qué va a pasar con otras películas, o de Batman, bueno, pues yo creo que se verá un poco durante todo el año que viene. En el tema de las televisiones, de las series de televisión, también va a cambiar un poco el tema. Bueno, en DC no mucho, en DC yo no espero grandes cambios, creo que va a llegar la serie de Titanes a ver qué tal y cómo funciona. Seguirán probablemente las series de CW, del universo de The Arrowverse, con Arrow, Supergirl y demás, pero es posible que veamos un cambio en Netflix, porque si se confirma en la compra de Fox por parte de Disney, Disney va a seguir con sus ganas de hacer un canal de producción propia, y eso hará que tal vez no le interese tanto tener a Netflix como su acompañante para hacer películas de superhéroes, series de superhéroes, como ha hecho con Daredevil, Jessica Jones, etc. Y entonces, aunque veremos las segundas temporadas de estos personajes, no creo que les den derechos para hacer nuevos personajes, y claro, al final la fórmula se va agotando. Yo creo que es probable que Netflix deje de hacer estas series y pasen a hacerlas en Marvel. Yo no lo veo descabellado, que en 2018 se confirma y se defina más qué fórmula quiere emplear Marvel o qué quiere hacer Marvel con su canal de televisión en 2019, creo que lo quiere estrenar, que es Hulu. Seguro que hará algo, interrará Hulu con su nuevo canal o algo así, hará. Y recordemos que ahora mismo Marvel tiene estrenadas tres series, o sea, tres diferentes cadenas haciendo series, que una es ABC, que con Agents of Shields va funcionando, pero cualquier otra cosa que han hecho fuera de Agents of Shields ha fracasado. Tenemos Netflix, que tiene muchos éxitos en crítica y en público, pero que la fórmula yo creo que se va agotando. Y tenemos Hulu, que ha sacado Runaways, que ha sido un éxito a nivel de público, yo creo que está funcionando muy bien, y de crítica a mí me está encantando. Y es posible que quieran tirar hacia ahí, con lo cual veremos qué se va fraguando en este asunto. Si pasamos al terreno de los cómics, está todo muy ligado, claro. En DC vamos a ver, a partir de Metal, ya sabéis que van a salir, creo que son seis o siete series con personajes completamente nuevos, o por lo menos nuevas versiones de personajes, Inmortal Men con Jim Lee, Los Challengers of the Unknown, en fin, una serie de nuevas series que cuando se anunciaron hace ya casi un año, yo decía, ¡buah, qué pereza me da estas series! Porque estaba todavía con la inercia de cómo estaba funcionando y estaba siendo DC nuevos 52, pero reconozco que desde que tenemos el DC Reverse, cómo está funcionando, lo bien que están haciéndolo, pues tengo muchísimas ganas, la verdad, de lo que pueden hacer con esta serie. Son autores de primera, tenemos a Jim Lee, tenemos a Ivan Reis, Jeff Lemire, John Romita Jr., en fin, son autores de primera y seguro que... Lo que pasa es que ahora pueden funcionar o no funcionar estas series, así que veremos. Yo a DC, el universo de DC, le tengo muchísimas ganas el año que viene, espero comprar muchas más cosas de DC. Marvel, por el contrario, ha sido en 2017 un poco malo, a nivel de crítica, a nivel de ventas, a nivel de percepción de... en fin, de percepción a nivel de los media, no ha sido un buen año para Marvel. Ha terminado con el despido del editor en jefe, su sustitución, que es CBC Bulski, una serie de maniobras comerciales tratando de captar ventas con Legacy que no están funcionando, una serie de cancelaciones ya anunciadas para marzo, en fin, veremos qué pasa. Yo tengo esperanzas que ahora que tienen Fantastic Four y ahora que tienen Mutantes otra vez, pues hagan algo con eso. Y CBC Bulski sepa dar un parón, sepa plantear un plan estratégico de lo que quieren que haga con Marvel, y evidentemente esto ocurriría en 2018, así que yo tengo esperanza de que Marvel, bueno, aprenda de nuevo el camino y vuelva a estar donde tiene que estar. Espero que Image y las series independientes sigan funcionando y dando estas buenas series que están haciendo y yo creo que eso va a seguir su ritmo, así que por ahí no habrá mucha novedad. Y en cuanto a mí, yo la verdad es que este año espero poder finalizar un montón de series y de cosas que tengo pendientes por leer, compradas y pendientes. Espero poder arriesgarme bastante más este año en compras de otras series, más europeas a lo mejor, meterme en series que hasta había ido dejando, porque después de ver los planes editoriales de Marvel o de DC, tampoco veo que vaya a hacer muchísima, muchísima compra de clásicos o se la compraré menos que el año que está acabando ahora. Así que imagino que invertiré ese dinero en arriesgar porque me apetece probar nuevas cosas, nuevas fórmulas, sorprenderme en definitiva con nuevos cómics y nuevos enfoques. Y creo que de vez en cuando viene bien hacer un pequeño parón o intentar seleccionar mejor tus compras mensuales y arriesgarte y comprar otras cosas. Así que este año espero indagar en nuevos horizontes. 2017 ha sido el año en que empecé el canal, después de empezar en mi Instagram de Lodisasi, he continuado aquí en el canal de YouTube, espero seguir haciendo el 2018 con más vídeos. Muchas gracias a todas estas personas que se comunican conmigo, me hacen preguntas, intento contestar, prometo hacer pronto todos esos vídeos que me habéis ido pidiendo a través de las redes, vídeos que os apetece que haga, prometo ir haciéndolos. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por ver mi canal, suscribíos a mi canal y cualquier cosa que queráis en los comentarios. ¡Feliz 2018! ¡Hasta pronto!